De regreso los reyes del ritmo Vamos a la bebedera, vamos a la gozadera Si te gusta el can, ven para la fiesta Si te gusta el can, ven para la fiesta Can, 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 que buena está la fiesta Can, 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 que buena está la fiesta Mami, si te habías quedado, súbete ahora con nosotros Vamos Can, 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 que buena está la fiesta Can, 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 los tragos y la cerveza Can, 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 cuantas mujeres buenas Can, 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 yo pegado de la boquetea Recuerda mami, somos los reyes del ritmo ¡Abrir la máquina! Pásame la botella, que la fiesta está buena Pásame la botella, que la fiesta está buena Que yo voy a bailar, ay, con la máquina Que yo voy a bailar, ay, con la máquina Con, 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 con Can, 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 con, 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 con ¡Súbete a la ruta del ritmo, mami! ¡Pero con quién! ¡La máquina! Y vámonos pa'l can, hay con la máquina Y vámonos pa'l can, hay con la máquina Es que venimos sin freno, mi amor Los reyes del ritmo, mami ¡Súbete! ¡Súbete!